Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tuvo que mudarse de su residencia a una más segura, luego de recibir amenazas de muerte y que estas intimidaciones fueron dirigidas a uno de sus hijos. El Tribunal Constitucional ha anulado el artículo 767 del Código Civil Dominicano que dispone los bienes constitutivos de una sucesión que solo pertenece al cónyuge que sobreviva si el difunto no deja hijos ni parientes en grado hábil de herencia. Varias publicaciones de Listín Diario ha quedado en evidencia el valor histórico que carga a las calles de Ciudad Nueva, por lo que varios urbanistas consultados plantean que la zona sea intervenida. El exministro de Educación Andrés Navarro catalogó ayer como una declaración de intenciones las iniciativas que han presentado hasta el momento las actuales autoridades para inducir el bilingüismo desde la educación inicial. El programa de inglés de inmersión patrocinado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es impartido a 75 estudiantes solo por dos profesores y en medio de precariedades en el municipio Cabrera de la provincia Pedernales. Christopher Dodd, asesor especial del presidente de Estados Unidos Joe Biden, llamó a República Dominicana y a las Américas a fomentar la prosperidad económica compartida y sostenible y asegurarse de que la democracia cumpla con el pueblo. La famosa web TripAdvisor publicó su premiación de lo mejor de lo mejor del 2023, Traveller's Choice Best of the Best, en la cual reconocen a República Dominicana como el noveno destino turístico más popular del mundo y el primero del Caribe. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.